Bien, seguimos compartiendo esta edición internacional del Glóbulo Magazine, por supuesto, como siempre, a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y 1750 estaciones de radio y televisión en todo el planeta Tierra. Gracias, como siempre, a toda la red de radio y teleoperadores internacionales que retransmiten nuestra señal en vivo y a través de las diversas redes sociales internacionales. Vamos a darle la bienvenida ya mismo a un querido amigo, realmente un especialista en el área neurológica, en el área de la psiquiatría, el doctor Enrique de Rosa, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Como siempre, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buen día, gracias por llamarme. Un gusto que tengas. Espero que todos. Un saludo para la audiencia. Gracias, igualmente, Enrique. Bueno, estamos en un día muy particular, Enrique, por eso me encantaría que vos nos des tu visión con lo que está pasando en esta sociedad confusa en la Argentina, en este 24 donde se está, digamos, recordando el día de la memoria por la justicia, ¿no? Por la verdad, por la paz de la Argentina. ¿Cómo estás analizando vos lo que pasa en la mente de los ciudadanos de la Argentina en estos tiempos que corren, cuando tenemos realmente tantas dificultades en materia socioeconómica, en materia educativa, cultural, la falta de contención que tiene mucha gente, y todas estas cosas, estos avatares de la vida que tenemos que ir transitando, no innecesariamente, injustamente? Sí, creo que es bueno asociar, digamos, los temas contingentes, es decir, lo que está ocurriendo en la noticia esta semana. La noticia es, obviamente, el tema de la red, una red de abuso sexual infantil que está a saludo de 20 años. Y al mismo tiempo, como hace 47 años hubo un golpe de Estado y a partir de, bueno, a partir de varios años más tarde se establece el Día de la Memoria, a mí me parece que centrás bien el tema o invitas a centrarlo bien en plantear si ese estado de justicia, y el hablarlo con un médico, si tendrá que ver con un estado de insalubridad de la sociedad. Es decir, de golpe estamos hablando de un caso de abuso, no es un caso de abuso, de una cadena de abusos infantiles, otro día podemos hablar de violencia, otro día podemos... Pero en el fondo, ese estado de malestar que impacta sobre la salud, que impacta sobre el bienestar, también está profundamente anclado a un estado en que la justicia se escapa, de la misma manera que el factor salud es un factor muy amplio, de alguna manera intangible, difícil hasta a veces de definir, también lo es la justicia, pero cuando carecemos de ella nos damos cuenta de que nos falta. Al igual que la salud, en una de esas no le prestamos atención cuando la tenemos, pero cuando falta esa justicia, cuando falta esa salud, ahí nos damos cuenta que es un valor esencial. Esto que vos decís, la falta de justicia, ese valor esencial como que se está perdiendo en la Argentina, ¿es producto de algo que está siendo armado, generado a propósito, o es producto de la falta de respeto que tienen gran parte de los ciudadanos hacia ellos mismos, que de alguna manera habilitan a que estas cosas vayan sucediendo? O sea, dejan correr las cosas, ¿no? Sí, evidentemente, como seguramente deben ser las dos razones. En la segunda es, obviamente nos hemos transformado en una sociedad pasiva, y en una pasividad particular que supone que por quejarnos, quejarnos de alguna manera hasta fuerte, pero quejarnos nada más, no tomar decisiones, alcanza. Es decir, yo me puedo quejar, puedo ser un sujeto refunfuneando y quejoso históricamente, que en este país no se puede hacer nada, abstrayéndome del hecho de que yo tengo que ocupar de esto. Por eso lo comparaba con el fenómeno de la salud. Yo puedo decir, bueno, me hicieron tomar tal medida sanitaria, me hicieron hacer esto, me obligan a hacer lo otro, pero en realidad el valor salud está en mis manos, lo cual no significa que yo tengo que ser médico, lo cual no significa que yo tengo que ir en contra de lo que se indique. También indica que si yo no empiezo a cuidarme a mí como primero como individuo en cuanto a la salud, si no me cuido como ciudadano en cuanto a la justicia, y si no comparto con los demás para establecer cadenas en que la salud, la justicia sean valores y se establezcan, obviamente facilito lo otro, porque ahí era tu primera hipótesis, y ahí sí tomo el tema contingente. Cuando uno ve que una red de pedofilia, para llamarla de alguna manera, aunque no es muy acertado el término, tiene más de 20 años de duración, con personajes conocidos en los medios, evidentemente no puede ignorar o no puede negar que ha habido una connivencia entre personajes de la justicia, de los medios, de la seguridad, de la política, para que esto pase. Entonces en realidad es como todos los males, el factor que provoca el mal, el factor que provoca la corrosión está, pero también es uno el que la permite, permite que avance. Esto que vos decís es tal cual una gran verdad, porque de alguna manera cuando algunos decimos ciertas cosas, muchos terminan ofendiéndose y enojándose, o censurándonos, o sacarnos de contexto de lo que realmente estamos planteando, porque realmente nos compete directamente, porque sabemos que afecta a todo nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestras relaciones. ¿Cómo se puede hacer para transmitirle a esta sociedad que salga de la cobardía, y que empiece a comprometerse realmente, para que podamos generar un cambio fundamental que necesita el país? Bueno, yo creo que esto y esto lo hablamos cada vez que nos encontramos. Esto de, aunque sea particularmente aburrido y repetido, plantear las mismas cosas una y otra vez, en las cuales esto implica, miren, háganse cargo, empiece cada uno a hacerse cargo, no puede siempre delegar, y esto es parte del tema, en que como ciudadanos también tenemos que transformarnos en ciudadanos adultos, que se hacen cargo de sí mismos, que se hacen cargo de sus circunstancias, y que saben que hay cosas que no van a poder hacerse cargo, pero no perder el tiempo a la inversa, quejarse de aquello que no podemos hacernos cargo, pero no ocuparnos de aquello que sí nos podemos hacer cargo. Entonces, por ejemplo, informarse. Vos fíjate que en este momento estamos permitiendo que se repita cuestiones absolutamente saldadas y claras sobre si los menores pueden o no dar consentimiento, si el abuso sexual es parte o no de la vida privada. Es decir, ¿por qué una sociedad llegó al estado en que estas cosas, si pasó el tiempo, las causas prescriben? Es decir, somos un país lleno de abogados y de psicólogos y son cuestiones absolutamente claras. ¿Qué pasa que no saltan justamente esos cuerpos? Yo, por ejemplo, pertenezco a un gremio, por así llamarlo, de médicos, personas de salud, de salud mental y demás, y no estamos todos saliendo a quejarnos sobre la ley de salud mental, explicar que, por ejemplo, las adicciones no tienen tratamiento y eso tiene mucho que ver con la violencia, tiene mucho que ver con el tema de las diferentes formas de violencia, como el abuso sexual. ¿Por qué no salen cantidad de abogados a quejarse y plantear? Quiero decir, no es solamente el hombre de a pie como si fuese una persona sin ningún conocimiento. La ciudadanía está compuesta por cantidad de gente que podría hacer cosas. Y que no lo hacen. Claro, ahí está el tema. Es que como que hay una connivencia. Yo me sorprendo realmente cuando dialogo con muchos abogados o colegas tuyos o profesionales, que noto eso, ¿no? De que hay una falta de compromiso y de transmitir la realidad. Que hay gente que es irrecuperable y que tiene que estar dentro de otro ámbito. Hay que generar ámbitos diversos para tratar de resolver el problema de esa gente que saben los profesionales, los políticos, las autoridades de las áreas respectivas, de los diversos organismos, que no se puede recuperar. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Eso es lo que más impacta y que uno no puede creer por qué hacen esto, por qué tienen este tipo de actitud, ¿no? En realidad porque creemos que salvando nuestra, ni diría chacrita, nuestra baldosa, nos salvamos. Y somos una sociedad hipócrita. Cuando empezó la pandemia yo estaba comentando que, por ejemplo, una de las causas que más me preocupaban era qué iba a pasar con el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque se estaba encerrando, no se estaban tomando causas, los juzgados no funcionaban, los hospitales solamente tomaban, entendían que había desaparecido toda cuestión médica. ¿Qué iba a pasar con los casos de abuso sexual infantil, con los suicidios, con la violencia de género, todo eso? Y en realidad, la respuesta era que era un exaltado prácticamente, que estaba quejándose de esto, y que evidentemente no recibía acompañamiento por parte de colegas, que sí fuera de redes sociales o de los medios y demás, reconocían que esto pasaba. Yo recuerdo una médica de terapia intensiva que me decía, sí, bueno, en realidad es cierto, no estamos recibiendo tantos pacientes y digo, ¿y qué hacen con los de terapia intensiva de siempre? No, tenemos orden de no recibirlos. Entonces, a ver, todo el mundo sabía qué estaba pasando en pandemia, todo el mundo sabe, en los medios, obviamente, todo el mundo sabe qué pasaba en ciertos lugares, y de alguna manera suponen que se protegen. Lo ocultan, o sea, tratan de tapar las cosas. Ocultando. Pero este es el famoso poema de Nimo Olar que finalmente vinieron por mí. Pero es que esto es lo que no entienden, no entienden que la mejor forma de ser egoísta es en principio ser altruista, es ocupate del de al lado, porque si no, no va a haber nadie que se ocupe de vos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno denuncia y plantea estas cosas como lo hemos hecho nosotros durante muchos años y la gente mira para otro costado y encima se enoja, se ofende, porque algunos hemos puesto en la palestra estos temas, como hemos puesto otras varias cuestiones, inclusive desde hace varios meses que venimos hablando del dengue y de otros problemas que hay en la Argentina que no los resuelven. Ahora, en estas últimas horas aparece la gran cantidad de infectados que hay, o sea, estas locuras que no hay intención de prever ni de prevenir tampoco cosas que se saben que van a suceder, estimado Enrique. No, claro, pero vuelvo sobre esto, los temas concretos, vos salís ahora de la radio, vos salís a la calle y la realidad se presenta por sí sola. Yo esta mañana salí en un momento y en la esquina del Hospital Rivadia, en la Ceras y Austria, veo a lo lejos como uno de estos motochorros le está robando el teléfono a una mujer que obviamente por supuesto no había nada. Quiero decir, la realidad no hay que no es necesario crearla, inventarla, hacer una hipótesis. Cuando yo estaba hablando, miren, al inicio de la pandemia pasaba esto, era por casos concretos. Cuando actualmente, o sea, hace muchos años estamos hablando de cuidado con las redes de abuso sexual y los programas televisivos siguen insistiendo en invitarlo a uno para algo que por supuesto cuando uno aclara que no va a ir en esa razón es, bueno, ¿y qué pasa con esos enfermos? En realidad no son enfermos, son criminales. Lo que quiero decir es que en algún punto si no nos empezamos a jugar y poner blanco sobre negro y decir las cosas como son, que no es heroísmo, sino simplemente trascribir la realidad. La realidad está ahí. Ahora, si uno pretende o tiene miedo que pierda algún microprivilegio por hablar sobre la realidad, bueno, son decisiones personales, ¿no? Ahora, esto que vos decís es muy importante, Enrique, porque como que estamos avalando al delito, al delincuente, porque, bueno, lo ponemos como que es una víctima más producto de esta sociedad que no los entiende, que no avala justamente o no los respalda porque están en determinada situación o arrastran hechos dentro de su vida que lo han llevado a esa situación. Esa es la manera de resolver los problemas porque desde la parte neurológica se sabe que hay un montón de delincuentes que, como yo te decía, son irrecuperables. ¿Por qué esa perversidad que tiene gran parte de esta sociedad que se pone del otro lado de la vereda cuando sabe que realmente eso directamente lo va a afectar a ellos mismos? Tarde o temprano llega a todo el mundo. La capital federal, como vos hacías referencia recién, era bastante difícil de que tengamos hechos o acontecimientos como lo que se están viendo en estas horas que venían sucediendo de una gravedad tremenda en el conurbano bonaerense. Desde el primero, segundo y hasta el tercer conurbano y ni hablar de lo que pasa en las zonas rurales, había, digamos, una situación tremenda en la Argentina. Hoy eso ya se está dando a nivel general. ¿Han bajado los brazos aquellos que tendrían que actuar con dignidad y de alguna manera haciendo respetar las leyes como para evitar y de alguna manera controlar esta situación que está totalmente desbarrancada? Mira, hay una respuesta en lo traumático que es la disociación, que es despegarse de la realidad. Y yo a veces cuando hablo, por ejemplo, con magistrados y estaba pensando hace unos años hablando con magistrados de la provincia de Santa Fe, el planteo era no, bueno, es parte de lo que ustedes reciben en la capital. Y yo decía, bueno, está bien, pero nosotros en el conurbano, como para decir, está bien, no es Rosario, no es Santa Fe, nosotros en el conurbano tenemos esto, bueno, sí, no, pero no es para tanto, vos sabés que los medios hacen mucho. Y en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy la sociedad argentina en su conjunto, como vos decís, y qué bueno que señales también los delitos en zonas rurales y demás, ignora, decide ignorar mientras no le pase a cada uno una situación. Esto de meter la cabeza en el agujero, de utilizar el mecanismo de negación ligado a una disociación en la cual, en la cual directamente yo no tengo nada que ver mientras no me pase a mí. Vestruz, estimado Enrique, ¿no? La actitud de esa, de la Vestruz, que bueno, ahora no me conviene, no me meto total, a mí no me va a tocar y después te termina afectando, ¿no? Claro, y que si me meto, bueno, es peor, mira, si te metes, bueno, esta postura instalada en la sociedad es tremendamente peligrosa o, por el contrario, se toma una respuesta opuesta que es exactamente igual, ¿cuál es la postura opuesta? Quejarse, 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 pero no tomar un cambio de paradigma, que es decir, bueno, empecemos a exigir a nuestros políticos, hagamos planteos correctos respecto a ciertas cosas y empecemos a entender el fenómeno colectivamente, por ejemplo, en estos días se está diciendo, bueno, el tema del abuso sexual infantil es más ESI, más educación sexual integral, en realidad el problema, eso será sobre las víctimas eventualmente, pero si no se atacan, igual que el tema de la droga, si no se atacan los grandes productores y las grandes organizaciones criminales que tienen que ver tanto con la droga como con el comercio y la trata de menores, la trata sexual, no se va a hacer nada, van a dar todas las clases de ESI, pero es mucho más cómodo que yo arme un plan que luego no va a tener ninguna repercusión, por ejemplo, en la Argentina, cantidad de estructuras destinadas o asociaciones, asociaciones civiles y demás, destinadas al tratamiento de adictos es enorme, ahora anda a buscar un lugar que no sea privado y muy costoso para internar a una persona en una crisis de abstinencia. O sea que hay como que hay una perversidad del propio Estado que permite y habilita que estas cosas sucedan, porque también tenemos lo que pasa en los medios de comunicación donde tenés empresas privadas o los medios de comunicación del propio Estado que generan contenidos que son perversos e inmorales, que van justamente apañando indirectamente los temas de la corruptela generalizada, o sea, esta destrucción de la familia. ¿Cómo se entiende de que justamente políticos, empresarios, gente que está a cargo de los contenidos de los medios de comunicación no perciba y no se dé cuenta de estas cosas? Porque de alguna manera están generando, están difundiendo contenidos que son perversos e inmorales. Hay una actitud realmente muy perversa, muy decadente que tiene la Argentina. Se está tomando lo de afuera que es lo peor y no se intenta de alguna manera mejorar eso para evitar este crecimiento de la problemática social que tiene la República. Ahora, ahí tenemos un problema, es que quizás estamos suponiendo que lo lógico, lo sano y demás es lo que estos grupos empresariales que compran medios en el mundo quieren. Ahora, si yo dijese parte de mi conglomerado es tener compra de medios, y saco a la Argentina para que no sea muy sensible el tema y para no poner nombre y apellido a ciertas situaciones, pero en el mundo la compra, cuando uno empieza a ver las cadenas, las grandes, grandes cadenas en Estados Unidos, en Europa de información, ve que terminan nucleados en dos, tres grupos, y esos dos, tres grupos obviamente no son grupos solamente mediáticos, son básicamente grupos de poder, y de poder significa porque son tan amplios que ya no se puede llamar grupos empresariales o grupos de industriales o grupos políticos o mediáticos, y esos grupos evidentemente hay ciertas cosas que no pasan, no pasan porque sí, pasan en consecuencia de que concretamente el mercado de la droga es un mercado increíblemente lucrativo, lamentablemente el mercado del comercio sexual a nivel internacional, el comercio de menores es increíblemente lucrativo, ahora está en la picota del tema Ucrania y durante años Ucrania era un gran exportador de menores para la adopción en el mundo, entonces quiero decir hay ciertas cosas que uno puede plantear como error, Hay mucho caretismo también en todas estas cosas que uno percibe que difunden estos grupos empresarios que dicen una cosa y hacen todo lo contrario también Enrique, ¿no? Y creo que por eso digo es mucho más cómodo decir qué le pasa en la mente del dealer uno, el que vende o del abusador como si dijiste bueno, padece una patología que decir y es el kiosquero de una cadena infinitamente más grande de la cual él participa como un simple expendedor ¿Cómo hacemos para emprolegiar esto? ¿Hay manera de concientizar a la asociación que cae en estos errores y en esta profunda crisis de valorar la familia de cuidarla y de protegerla teniendo en frente un grupo justamente de gente y de personas que se han complotado para hacer negocios específicamente y no le importa nada lo que pasa en el entorno familiar? Yo creo que independientemente de familiar nos está haciendo nos está costando la vida es decir a los que estamos hablando en este momento todavía no nos ha costado la vida porque si no no estaríamos hablando pero en este mismo instante hay menores que son abusados en este mismo instante hay gente que está muriendo por sobredosis de drogas que acá en la Argentina un político a cargo del tema dijo que y a cargo de la ley que hizo el tema dijo que no había muerte por sobredosis entonces creo que tenemos que pensar que en esto nos va la vida el primer punto el segundo punto es que los criterios morales no son criterios a estudiar en una clase de filosofía sino que tienen que ver con cosas muy concretas son las costumbres sobre las cuales y son los valores sobre las cuales se edifica una persona una sociedad una familia si uno no vuelve a decir estos criterios son inamovibles los que haya elegido y a la sociedad a la que participa no puede esperar que vengan de afuera en alguna medida todos estamos esperando que o suponemos que hay algo que está bien y eventualmente lo que está mal es la perversión de esa de esa normalidad y lo que está pasando ahora es que al revés esa perversión está llegando a tal punto que la norma ya empieza a ser la norma empieza a ser la violencia la norma empieza a ser los conflictos ligados a destrucción de menores la norma pasa a ser el tema de la destrucción de la salud vía drogas vía no diagnósticos vía destruir el sistema de salud entonces más allá de lo que escuchándome a mí mismo suene como un cataclismo apocalíptico es simplemente hay que empezar a hacer ese cargo hacer ese cargo es decir bueno cuáles son los valores sobre los cuales yo voy a sentar mi vida y luchar por ellos y defenderlos y exigir y buscar las las formas porque luego con quejarme no va a servir de nada ahora esto que vos planteas es muy interesante pero también tenemos en frente nuestro la cuestión del tremendo estrés que tiene la gente de la necesidad de tener un desahogo lo hemos visto en las últimas horas con el tema del partido de la selección esa desesperación de expresarse a través de un grito de un afecto de un canto con algo realmente que fortalezca el espíritu de las personas pero también por otro lado tenés el gran resentimiento social que hay de un alto porcentaje de la población porque no tiene acceso a lo elemental ¿no? ¿cómo visualizás esto vos? a ver ¿cuál sería el planteo? teniendo situaciones tan dispares ¿no? de un alto porcentaje de la sociedad que necesita tener una salida una respuesta para lograr un desahogo y se da de pronto como yo te contaba lo que hemos visto en las últimas horas y lo que se dio cuando la selección argentina obtiene el campeonato mundial fíjate que anoche yo me ponía a evaluar eso y notaba la necesidad de expresarse de la gente de un desahogo producto de que de la tremenda presión social que ejerce justamente la política y la economía en los seres humanos la Argentina está prácticamente en esa situación ¿cómo hacemos para descomprimir eso y para lograr un mínimo de raciocinio en todas estas cosas que estamos viviendo? a ver en lo macro nosotros los individuos no podemos hacer nada porque en definitiva si el sistema es claramente pan y circo y no está mal el circo no está mal la districción está excelente y el acto de hacer fue absolutamente emotivo y demás el problema es que sea el sustituto del verdadero placer porque ahora es absolutamente válido emocionante y demás que la gente ahora cuando uno lo plantea desde ese otro lugar que estás planteando vos que yo termino descargando implica que estoy cargando porque me falta todo lo demás claro porque me están inhabilitando el problema es lo otro claro no es la descarga encima ahora cuando lo ves esto y cuando en los partidos de fútbol de lo cotidiano implican episodios de violencia cuando manejar en la calle significa o manejar en las rutas significa una cuasi sentencia posible sentencia de muerte porque la gente sale con un nivel de violencia tremenda el problema el problema no es el emergente es la descarga y el emergente es emergente es como cuando una persona viene a una consulta y dice mire tuve un ataque de pánico el tema no es apagar el ataque de pánico el tema es averiguar e ir a ver qué es lo que está generándolo luego obviamente tratarlo pero digamos el emergente hay que tratarlo pero simplemente con apagarlo no sirve somos una sociedad que cuando uno ve los tiempos estamos hablando de varias décadas cuando decimos que el día de hoy son 47 años pero que eso no fue el inicio quienes vivimos esa época sabemos que se llegó ese 24 de marzo en una situación terrible en el que aparecían cadáveres todos los días en que se ponían bombas en que había una provincia de la república argentina que estaba tomada en que había una guerra interna entonces bueno evidentemente no hemos hecho nada para darnos cuenta que este país no podíamos seguir repitiendo que éramos el mejor país del mundo no se ha aprendido la lección básicamente no hemos reconocido eso y han pasado prácticamente casi 5 décadas y seguimos habilitando a que esas cosas sigan aconteciendo nuevamente de otra manera en otro contexto pero fíjate vos que sigue sucediendo algo bastante parecido a lo que hemos ya experimentado hace tantos años atrás si hoy alguien publicó en twitter una respuesta que hace Juan Domingo Perón a una periodista la periodista evidentemente él ya la conocía evidentemente ella debe haber participado en alguna organización terrorista pero la respuesta claramente sigue siendo la de hoy es la ultra derecha versus la ultra izquierda y en definitiva olvidá de sacar el nombre derecha izquierda o lo que fuera el problema es que seguimos viviendo en los extremos y la vida común la salud la justicia se dan en el aburrido medio por así decirlo que es el que es el de otra vez es de la norma es de la moral es de la costumbre y cuando nosotros hemos aprendido a odiar lo que no sea border nos fascina la transgresión vivimos pensando que lo único que vale y lo único que genera cierta adrenalina por ende implica vida es el conflicto es el disenso vos sos persona de los medios vos sabés que si la base de nuestra conversación sea que yo vea como y vos veas como tratamos de quebrar el punto del otro la verdad que es imposible esta comunicación imposible es el paradigma de la no comunicación es el paradigma del conflicto cuando alguien no busca ser bueno casi beáticamente sino que dice es mi propia vida que va en encontrar ciertos acuerdos con el medio lo primero que tengo que hacer para eso es aceptar y reconocer el medio y sus características y eso es lo que yo decía que también inclusive con lo negativo posariza la calle y encontrar ciertas cosas si yo no acepto que hay gente en una condición terrible de menesterosidad en una condición sanitaria y demás por más que vacune a toda la población si la ciudad de Buenos Aires como es el caso está invadida por ratas y basan a la literatura del medioevo que pasaba con las ratas y los ácaros que llevaban esas ratas y van a ver que estamos pasando por algo una realidad a lo que voy es todo consiste en aceptar la realidad acordar con la realidad y luego ver cuál es la posible solución aunque sea menor frente a esa realidad pelearse con la realidad es la locura yo creo que ese mensaje que vos acabas de dejar es fundamental como para empezar a repensar la Argentina que necesitamos recomponer Enrique te mando un gran abrazo y como siempre agradecido por tu valorable participación porque siempre nos deja algo para seguir pensando y valor a ver cómo hacemos para recomponer esta sociedad que está muy confundida y con un deterioro emocional y ético realmente como nunca se ha visto en la historia pero bueno vamos a seguir intentando bajar mensajes para tratar de desclarecer esta situación que vivimos y a vos felicitaciones por la cruzada porque hay que animarse y gracias por la invitación que tengas un muy buen día lo contrario gracias para vos y un gran abrazo como siempre hablamos en cualquier momento el doctor Enrique de Rosa neurólogo psiquiatra planteándonos y dándonos otra visión de la realidad que tiene lamentablemente la gran mayoría de los argentinos ya volvemos emociones que laten generando vitalidad en tu ser Galáctica radio y televisión online otra forma de vivir tu vida en plenitud contacto arroba galactica punto com punto ar whatsapp 5491121861363 te acompañamos en cualquier punto del planeta tierra donde estés